Bueno, doña Ruth Yo la vi llorar, doña Ruth, está llorando por su niña ¿Quién? Usted Sí, pero mira que no aguanta Sentémonos, tranquila, yo la quiero mucho, doña Ruth Como amigos, sentémonos, vamos a platicar ¿Verdad? No, no, usted quiere saber qué será aquella día Me agarra así a rojadera Rojadera que no como mucho Como que me empache No, doña Ruth Me cargó fiebre cuando me bañé así, algo empachada Y como me agarró fiebre cuando me bañé Sí Míreme a los ojos, doña Ruth Míreme a los ojos No, míreme a los ojos Quiero que usted sepa que Dios la ama Sí ¿Verdad? Y que en todo momento Dios va a estar con usted Sí ¿Verdad? Sí Yo la puedo entender No, no, yo le puedo dar el dinero Pero, doña Ruth Cálmese por favor ¿Verdad? Yo le puedo dar el dinero que usted necesita Pero míreme a los ojos Ajá Yo puedo entender su situación si usted me lo platica muy a fondo Ajá Si usted me habla, yo la puedo entender ¿Verdad? ¿Usted le tiene miedo al encierro? No ¿No? No, lo que pasa es que viera que cargó fiebre Todo que me llevaba a ver Sí Ajá, cargó fiebre y como me bañé así como empachada Hace como tres días me quise ver empachada Doña Ruth He estado tomando así salantios Usted está mala Yo con mi dinero puedo pagarle y que usted tenga sus medicamentos Pero es como empacho porque fui a sobarme un día Y mejor la señora que empacho agrito tenía Pero no me ha caído Ajá Empacho agrito Doña Ruth Aquí estamos en la clínica No hay donación de ningún suscriptor Yo lo voy a pagar Si usted se siente enferma Yo voy a pagar Como empacho ¿Qué significa un empacho? Es cuando así uno Si come alguna comida Que a uno no le caiga bien Ajá Y me va a tener así como lauce Y toca Que me da Como el suyo Doña Ruth Pero no quiere que la vea un médico ¿Ah? No quiere usted que la vea un médico No No quiere un médico Un médico Ajá Un doctor Doña Ruth Tranquila Yo la sé Yo la voy a saber entender Si usted me platica la situación Y como hubiera que yo había dicho Que el niño me empacho agrito Va a sumerirle Si me fue sobarme Es la señora de aquí del centro de Opa Doña Ruth No Pero por qué razón no quiere estar con su niña adentro No aguanto la narca Tengo ganas de rodar Doña Ruth Si ahí hay baño Pero si usted está mal Yo le voy a pagar Para que usted vaya al médico Aquí estamos en la clínica Aprovechando La cirugía va a ser hasta en la noche ¿Cómo? ¿Se la han operado? No Es hasta en la noche Doña Ruth Aquí vamos a salir a medianoche Entonces Doña Ruth Entonces vamos a ver a la niña Ahí está el baño ¿Quieren una submedicina para las náuseas? Vaya Va Vamos a pedirle allá Y pasamos con la niña ¿O no quiere ir con la niña? Bien Vámonos Estoy viendo la operación Hasta en la noche No Yo quiero que me explique Yo voy a saber entender su situación Usted Yo quiero que usted sepa Ahí está el baño Ahí adentro usted tiene baño privado Sin que nadie la mire Ahí hay baño privado Arrojar es vomitar Por si uno no sabe No Oye Ruth Yo la voy a saber entender Si usted me dice Que le tiene miedo al encierro No ¿No le tiene miedo al encierro? No Es por la náusea Ok Pasemos adelante Mire pues Yo sé que usted no está Perdone que yo le hable así Usted no está sincronizada Al nivel de vida De algunas personas ¿Qué está oliendo? Como oliendo Mire pues Ahí adentro Hay aire acondicionado Donde todo es fresco Si usted quiere frío Le ponen frío Si usted quiere caliente Le ponen caliente Ahí hay baño Yo le voy a comprar aquí Un medicamento Que es para náuseas Vamos Ok Vaya a comprarlo Yo le doy dinero Chamoy porque El salandros que vende aquí Doña Ruth No No lo venden aquí Entonces Andá a comprarme Dos salandros ¿Cuántos quiere? ¿Qué más quiere? Una bolsa de agua ¿Bolsa de agua? ¿Bolsa de agua o quiere Agua mineral? Agua pura Agua pura No quiere una mineral ¿No? Anda a comprarme dos salandros Por favor Es que yo voy a estar aquí En todo momento Con usted doña Ruth Yo quiero que usted Una bolsa o botella Una botella Traele Una botella de oro Y dos salandros Y traele en aución Dos No Uno para más tarde Si usted lo ocupa Y ahí pasamos Trajimos lo que pidió Doña Ruth Bueno 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 Si usted quiere comer Pidamelo Doña Ruth Yo le voy a dar comida Ok Si usted quiere Una soda O algo así Pidamelo Yo estoy aquí Para usted Vale Está malo mejor No vos El de ayer Estoy Y hace días Porque estoy Como Comía Un empacho Y Me voy a salvar Ajá Pero me da Es el estapo Apúrese Que necesito Que me llene Una hoja Ya Tiene que Poner la huella De usted De madre No No Me da Es que Empezó a hacer Berrinche Ahí en el hospital Adentro Ah Y lo peor Que ahí Estaban Las autoridades Estaban Los doctores Las enfermeras Todo Y la gente Esperando Que no quería Entrar Ni ha entrado Yo por eso Le vine a decir A ti Si Si algo Siente Pues está Bien Yo la Comprendo Estamos aquí Adentro Nuevamente Y pues Aquí Por fin Hicimos Entrar A Doña Ruth Doña Ruth Mira pues Grávame ¿Será que me puede Hacer Raúl Nueva? Sí Bien Mire con Mi afro Yo quiero que Usted sepa Que nuestro único Pide Es ayudar A su niño Sí ¿Verdad? Si usted tiene Algún problema Por favor Decirme Yo lo voy a Comprender No Fíjese que este Tipo de actos No lo tienen Que hacer aquí Porque aquí Adentro Están los policías Y aquí Están todas Las autoridades Están aquí Como en cualquier Hospital Y la doctora Lo escuchó Por el bien De la niña Usted no tiene Que actuar De esa manera Sí ¿Verdad? Entonces Usted tiene Que estar aquí Y ahora Si no La verdad Que también Yo quería Traerme A la principal Persona Que yo quería Traerme Es a Don Edward Pero No está Yo digo Que yo quería Llegar Y quiere Que yo Le vaya A traer La voy a dejar Usted A su casa Y me la voy a traer A ellos Usted ¿Quiere eso? Pues no sé Ajá Si Es que aquí Vamos a salir Esta noche ¿Verdad? Pero tranquilo Miéruta Aquí Usted se quiere Acostar Aquí El cama Para que me vaya ¿Quiere que Tire esto Para que duerman? ¿Quiere que Lo tire Para que duerman? Ah Sí Sí Quiero No Bueno La verdad Que estamos Un poco Confundidos Ante esta Situación Lo bueno Es que La niña Ya está Siendo Atendida ¿Verdad? Y que Primeramente Dios No No Pase A mayores Y Que Esta bola Pues sí Sea Curada ¿Verdad? Y que no Traya Más Problemas Esto Y le pido Disculpas A todo El público Créanme Que Hasta el día Hasta ahorita Yo estoy asustado Acá hoy ¿Verdad? No Entonces No sé ¿Qué pasó con usted? ¿Ya sintió el frío aquí? Sí ¿O no le gusta así? Bien Está sacada el frío ¿Quieres más frío o le pongo más frío? Ah, sí ¿Más frío quiere? No ¿Si quiere ir al baño? ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Ven? Ajá ¿Ya fueron creo yo? Sí Ya vi ¿Quiere el baño? No Todavía no Se siente mal de su corazón ¿No? Ah ¿Se siente mal no? No No Yo le estoy diciendo Tati que si se siente mal Yo puedo pagar aquí en la clínica Para que la vea un doctor de inmediato Como emergencia ¿Verdad? Pero no quiere decir que es un empacho ¿Qué? ¿Venga tú? ¿Tiene empacho? Sí Que ya al día me empaché Viera y no como casi Y me agarran así como van a derrojar Bueno Entonces vamos pausando A ver qué me dice La doctora Aquí seguimos continuando Ya llevamos aproximadamente unas Dos horas de estar acá Al parecer pues la niña se va a quedar internada Entonces tiene ganas de ir a hacer al Tiene ganas de ir al baño Pues entonces Aquí es donde Le estaba explicando Katia Doña Ruth De que hay necesidad De que se quede una mamá Pasen Pasen Agarre eso Mira Doña Ruth Así arriba Así como se lo estoy dando Así Así Arriba Arriba Entra Así Arriba Arriba Suba Suba Mejor hacerlo tú mi amor Ay Dios No hay nada Ay no hay Papá Ahí Cierra Ahí 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 le dice Pantea Ay Dios Doña Ruth No quiere que le traiga Doña Marina Mejor No sé Si vendrá ella Ay Dios Hola ¿Qué? Ay Mira ¿Quién de ella? No Pero usted es la mamá Yo no puedo pasar por encima De De sus decisiones Es que necesitamos Que se quede una mujer Por lo mismo Porque la niña Es niña Y Ajá ¿A quién le traemos? Ay miren Y quiere venir Peño Marín Sí Bueno miren aquí Son Como Algo molesta El estómago Por la misma cosa La empacha Como inflación Si hombre Yo les mostré La hora Y nuevamente Son las 5 y 42 Pues no me he ido A traerlos Debido a que Ellos llegan Desde las 6 O 7 de la noche No A las 5 No hombre Si a las 6 Pero usted que quiere Que se quiere ir a la casa Y que mande a alguien más O no Don Fidel no puede Es hombre Don Elmer tampoco Lo que pasa Que al rato La nena No se puede Menear Y la tienen que Cargar Para ver Si quiere Ir al banco Le duele El estómago Sí Como Tengo un plazón De la Como le llaman Del despacho Pégase aquí Pégase un dedo Y se pega En el dedo Enseñale mi amor Como Si Pégase esos dos dedos No Pégase Pégase Y con nosotros Dos de la Otra Pégase Encima De esos dos Si No No Están Pégase Si Bueno Entonces Nosotros Estamos Esperando Que Se Termine El Suero A La nena Para poder Para poder Sí Lo que pasa Que tienen que Esperar Ahora entiendo Mi amor Porque Salió caro Fíjate Porque Más la habitación Más esto La cirugía Y todavía El internado Hasta mañana ¿Verdad? Sí Entonces Ahí está Todo incluido Bueno Bueno doña La verdad Que sí No sé Qué hacer Con usted Y fíjate Te le topes Mucho A la niña Ya Lo interpretan Un poco Mal ¿Verdad? Y temas Con niños Es demasiado Delicado Ya te diste Cuenta tú Que los temas Con los niños Son demasiado Delicados Entonces Tienes que tener Cuidado Tanto tú Como ellos Porque Como te digo Esa institución Que anda ahorita Bien activa Aquí en Guatemala Pues está llevando A los niños Y recuerde Doña Roque Aquí estamos En un hospital Aquí hay doctores Super profesionales Los cuales Ellos pueden llamar A las instituciones Para que vengan A recoger a la niña La cual Nosotros Como Yo me imagino Que como padres No quieren que ahí Se lleven a sus hijos Se hablen De donde los Y si yo Que luego Me quedo yo Como Si Está bien Que se quede Pero que se quede De De ver Me levantaré Esto O sea Hacer cosas Que en verdad Ayuden a la niña Pues Dos veces Además Oh claro Pero mira Pues Como también Nosotros no podemos Estar todo el tiempo Aquí Ya nos dijeron Ya que no podemos Solo una Es privado y todo Pero nosotros No somos familiares De la niña No podemos Dar autorizaciones A que a ellas Le vayan a hacer Otro procedimiento Si Verdad No podemos Dar la información Así como la fecha De nacimiento De ella Yo no me la sé Si Verdad El nombre completo De la niña Tampoco me lo sé Verdad Y yo No soy De las personas Que ha estado Con la niña Desde que nazcan Yo no sé Desde qué edad Ella tiene La hernia Pues Ella Comenzó a crecer De año Para arriba Y fue saliendo La ruedita Moral Como chibola De cuando Cuando ella estaba Tiene Mi filla Era una manchita Que tenía Pero era mancha No era chibola Pero todo eso Hasta lo tiene que dar Usted sabe El historial De la niña Y se le va Haciendo chibola Doña Doña Ruth No fíjese Que nosotros Por cuestiones De que Tengo que dejar A mi esposa A la casa Pero primero Yo voy a traer A otra persona Ya sea Marina O a Kaylee O incluso A Don Elmer Pero a su esposo Con todo respeto No Verdad usted Aunque sea el padre Pero O se queda él Y usted se va A la casa O se quedan Los dos O se quedan Los dos Porque usted Lo que quiere Es estar cerca De ella También Pues lo que yo estoy Viendo es que Usted se quiere Ir para la casa No No ¿Para qué Vamos a hablar Casales? No O tal vez Ella quiere estar Con Don Fidel O sea Traendo los dos Juntos Pues como Que él siente Más apoyo Con Don Fidel Entonces le traemos A Don Fidel Y ya se quedan Los dos Ay Dios Lo digo ¿Trago la sábana Que le dije? Si una toalla Traje Lo digo así Vulgarmente Ninguno Los dos Están pilas Para eso Mejor me traigo A Elmer O Doña Marina O a la Kaylee La cosa es que No va a haber Ningún problema Miren pues Nosotros nos vamos A ir No ahorita Hasta más tarde Unas 3 4 horas Pero por favor Doña Ruth No me haga Escándalos Aquí afuera Miren pues Aquí usted No está para Con todo respeto Pidiéndole moneda Estaba Le pide una moneda A la enfermera ¿O no? No a ella Le presté Una bolsita De agua pura Si Si Pero no puede Estar pidiendo Cosas aquí Que esto Y lo otro Por eso le estoy Preguntando Si usted Tiene una enfermedad Yo ahorita Mismo la paso Al doctor Usted no tiene Que pagar nada ¿Verdad? No Enhormedad No tiene Nada más El empacho Es que Mejor Si Si nosotros No vamos No vaya a hacer Escándalos Aquí afuera Aquí afuera Está la Aquí está La policía Aquí están Las autoridades Todo ¿Y después Va a decir Que si quiere Porque tiene hambre? Ay Dios No ¿O ya tiene hambre? Todavía no tengo Bueno Entonces Que quede claro Miren suscriptores De que nosotros No la estamos Humillando Ni nada Por el estilo La verdad Que nosotros Solo queremos Pelar De que Este proceso De la niña Salga bien Yo Lo que considero Es de que Si quiere ir Que se vaya Si quiere Medir Que vengan Pero De mi parte Es que cuide Más a la niña En el sentido De que La doctora Se está dando cuenta De las cosas Que están haciendo Y de las actitudes Que están teniendo Entonces Que tengan cuidado En esa parte Porque la niña Ya está bonitida Si Yo lo voy a decir Así Mire Por Por más que sea Doña Marina Que dicen los Escultores Que busca Que busca Pleito Y todo eso Por más que sea eso Pero Doña Marina Es la más centrada Para cuidar una niña ¿No crees tú Ibelse? Si Porque yo creo que A la niña de ella También hicieron Un procedimiento ¿Verdad? Bueno Yo voy a ir a hablar Con él ¿De acuerdo? Bueno Entonces nos despedimos Y nos vemos En una próxima Hasta la próxima